En la microrregión Plan de Gramo, ubicada en el municipio de Wibuli, a más de 124 kilómetros de Ginoteca, se desarrolla el primer curso de producción apícola, con énfasis en buenas prácticas agrícolas impartidos por el Inatel, en el cual participan pequeños productores que buscan cursar en este rubro altamente productivo. Hemos establecido todas estas coordinaciones para que pequeños productores de esta microrregión, ellos ya crezcan y tengan mayores emprendimientos en este rubro. Hemos trabajado primeramente conocer las abejas y cómo funcionan las abejas. Posteriormente también hemos visto los beneficios que tienen las abejas, los principales productos que las abejas producen, en este caso la miel, el polen, la cera. En el encuentro se evaluó por parte del Tecnológico Nacional los avances en materia de conocimiento por parte de cada uno de los protagonistas. Ha sido de mucha importancia porque es un rubro que aquí pues es poco, pero es sostenible, pues nos da bastantes ingresos económicos. Me ha parecido magnífico esto por lo que no sabíamos, aquí lo estamos aprendiendo y con el entusiasmo de aprovecharlo en el futuro. Así es de que bonito, yo he visto encantado esto porque todos estamos ambicionados a salir adelante porque hay economía y vertificamos las fincas. Este curso tiene como finalidad el fortalecer la economía de esta zona caracterizada por la producción de miel legítima. Desde el departamento de Ginoteca, Paracrónica TN8, Luis Alberto Peralta.